Actuación del tributo a Queen en Azuqueca este pasado sábado anoche... ...dentro de los actos culturales y musicales... ...organizados por el Ayuntamiento de Azuqueca. Llenan las parcelas en las que se dividió el campo 1 para ver el tributo... ...y con el cantante Freddie Mercury en su versión italiana... ...hablamos antes del inicio. 30 años de la muerte, eso, 30 años de la muerte de Freddie Mercury... ...creo que es un año muy, muy importante para todos los fans de los Queen... ...y estamos de gira exactamente celebrando este momento, este año auténticamente único. Todos desde sus parcelas, guardando la distancia de seguridad... ...disfrutamos de un concierto que se nos quedó corto... ...y a falta de alguno de los mejores temas de la banda... ...pero que hizo de la cálida noche un gran tributo al hace ya 30 años desaparecido... ...Freddie Mercury. ... ... ... ... ¡Gracias por ver el video!